Ok, no están mis planes realmente convertir esto en una serie semanal, aunque quizás sí una vez termine con Strawberry Jam y antes que salga Good Night Volcano High, quizás lo puedo convertir en una serie semanal desde ese tiempo hasta que el otro tiempo. Me divertió tanto el volver a Project Arrhythm después de todo el tiempo, volver a jugar los niveles que los por fan, la primera colección que fue, que quería jugar a unos cuantos niveles más otra vez. He conseguido una colección completa, si mal no recuerdo, y un nivel extra aparte. Me parece que Immune, Perfect Machine, Cyber Party y Opia ya están por defecto en el juego, y Regain Control ya he jugado por mi cuenta también, pero Run In My Head, al menos este Run In My Head, no el de Blackheart, City Patrol tampoco lo he jugado antes, aunque Opia es la vida distinta, así que voy a ver si paso por todos otra vez igual. Y tengo que conseguir aparte, hasta que me conseguí esta parte, que me llamó la atención por cómo se veía, y por qué dice que son medio colapas aparentemente, así que voy a empezar por este para no cortar después el fill o a la mitad de la siguiente colección al final, no sé. No va. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Un profeta. Ok, de momento se ve genial, aparte de... Es la misma persona que creó Beast Mode, porque... No sé, pero se ve... Muy similar... El estilo en el cual está creado, por el fondo... Y un poco por los ataques también. Que me encanta, por cierto. Sunrise, ok. ¿A ti te recuerdo un poco? Ya he jugado a un nivel donde todo aparece, más no recuerdo, pero no me acuerdo el nombre de él. Ray. ¿O ese eres el Sol de Yashir Bambis? Realmente no me acuerdo el diseño del Sol de Yashir Bambis. O para el cual sí es el mismo. Me encanta como Ray Sol es un Sunrise pero distinto. Al momento no me siento tan complicado, pero no quiero sacar mi vista del nivel. Para ver la barra del progreso. Me voy a pegar un madrazo. Ok, ahora sí me ha complicado el eco de los pequeños. A mí me lo apetece, te doy demasiado tiempo para reaccionar, así que... Oh, oh, oh. Part of Luminescence. Eso me recuerda un poco a Dance of the Incognizant, me parece, de Yashir Bambis. Eso me acuerdo, te ves abismo. Oh, me encanta como está advertido esto y estos patrones. Oh, oh, oh. Ok, me encanta esto. También te da mucho tiempo para reaccionar ahí. Ahí me pega un golpe menos. Déjame subir. No vi como te llamabas y no veo donde estoy. Ok, Aus. Ok, ahí no vi la teagraficación de todo el borde. Pero he llegado sin ningún golpe hasta muy adelante. Ok, ahí sí no tengo ni más ni idea de cómo esquivarte a ti. Ok, esto me gusta, esto me encanta. No me preguntes cómo he esquivado eso, solo me salió el lucho y siento por un segundo, creo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es. Esto. ¿Esto es todo lo que me quieres mostrar? No. ¿Dónde estoy? Ah. Esto. ¿Todo esto? ¿Esto? ¿Esto me recuerda a Interstellar? Me parece. ¿Esto es la superficie? ¿Esto es la mera fracción de lo que te vas a dirigir? Hay varios mundos, universos y historias. Todo lo vas a ver. Oh, ya entiendo, entonces por qué hay un personaje de conocida ahí. Ah, claro, es un profeta Porque como por ahí de arriba No tiene modo de historia Todos los modos de historia que existen Son colecciones creadas por fanáticos Y todo eso Por lo cual esto en teoría sería Si es que usé antes Alguien profetizando Por todo lo que va a pasar No me acuerdo el nombre de Nano, creo Aparte es mi jefe Ok, casi todo el mundo anterior me encanta que las jefes Pero he visto muy pocos niveles No sé por qué estoy girando Es más fácil solo hacer dash por los laces Pero bueno Ok, bueno en este caso No sé qué tan fácil sea simplemente hacer dash por los laces Ok Ahí me golpeó el juego ¿Algo? O sorprendentemente no Parte por Dohens Ok Wey, se está pidiendo más Sabía que me tenías que O tengo que salir Se está bien Están saliendo los triángulos Ah, no sabía que las herramientas tienen daño Ok Ah, no Casi me Te puedes quedar afuera De los triángulos No pasa nada Ok Oh Es que en el que te pareces al Tipo tipa sol Pero con un diseño más genial Oh, sabía que no me tenías que quedar por ahí Ah, pensé que no me quedaba más golpes Dala Ah, no sé si esto es una advertencia Yo creo que no Pues sí, intentando meterme fuera de ello Pero Nadie no vi el nombre Sí, me encanta como cada personaje Que crea la comunidad de prueba Ritme era un nombre No pude leer todo lo que decía ahí Me prefiero leer la palabra Hey, tío Está pegando un lag Me parece A ver, ¿qué hay que irte acá? ¿Por qué me salían te odian Prepárate algo así? ¿Por ser este lag? Güey, está pegando ligeros lag En esta parte ¿Dónde estoy? Ok Ah, está cerca del final Bien veo la barra ¿Ostos no estoy? Ah, ok Así está simbila en mi miniatura Es de su legado Proteger, navegar Nacimiento del sol Eso ha sido genial Pero Minia tiene que tener mi diseño favorito No sé por qué Pero no Ha sido Simplemente genial Que sí De verdad La historia Esto se supone Que es como dije Que es en plan Profetizando Todas las distintas historias Y todo Distinto Así que hay En Proyecto Arritmia Entonces Me ha encantado Eso Lo más Ok, sí Primero es Run in my head Después Regain Control Y después ¿Cuál había visto? Ah, después En Neon Ok Run in my head Me parece que es el que no he jugado antes Pero igual voy a jugar al menos uno de los otros Para ver si sí son Los niveles que ya he jugado antes o no Si ese es el caso Además es muy curioso Que hayan seleccionado algunos Para estar en el mod de historia oficial Y otros no Es demasiado muy curioso realmente Porque se había quedado pie a un nivel Enblancado por fans Y el demás me parece Es la misma vibra Así No sé por qué Están no los han seleccionado Para hacer los niveles oficiales O sea que sí Pero más adelante En la historia Oh, por Celestia Me da la misma paranoia Que en Tridys En los círculos Me encanta la transición Por cierto Amo esta música No sé si quedó muy claro En el ejemplo anterior Que me encanta esta música Ayer estaba escuchando en bucles Más esta música Durante un rato Mientras que hacía cosas La música de Shiloh No es simplemente Es un disco No es realmente buena Bueno, también Estuve escuchando bastante De Timinade Que no conocía antes O sea, sí conocí a Timinade Y varias de esas músicas También creo que lo he visto en el ejemplo anterior Pero varias de las músicas Que no había oído antes De Timinade La estaba escuchando ayer No sé por qué No pensé que tenía tantas músicas Y que estoy escuchando varias Y amo A música de Timinade Simplemente Oh, me encanta este patrón Ese nivel Simplemente Delicioso Frick me Quería hacerlo sin golpes Ok, este nivel Sería muy fácil De hacer rango Ivergidez No, acá el rango Es E, X E, X, C Pero que no es tan complicado Solo tiene patrones Muy interesantes A menos que el final Si sea complicadísimo Claro Pero me encanta Me encanta como los cuatro círculos Jamás han salido de la pantalla Por cierto O sea, han salido Un momento antes Cuando se puso el círculo En el medio me parece Y ahora Y amo todo este patrón Con ese elemento Del centro Y el círculo Girando Y después Saliendo así Me encanta Por cierto Ok Me gusta esto también Me acuerdo un poco a Oh Es decir Que iba a ser suficiente A las que están haciendo Oh Me está arrastrando A la izquierda Se está moviendo la pantalla Quiero decir Ah y eso sigue A la derecha Lo que está lanzando El gestor No me doy cuenta Pero me encanta Este tiene que ser Este tiene que ser uno de mis niveles Favoritos creados Por esta persona Entonces Porque ni siquiera necesito Ver el nombre De la creadora Aparte Es que está hecho Por la misma persona Que hizo todos los niveles Del actual Mod historia oficial Y terminar con el zoom Eso me ha encantado Eso me ha encantado De verdad Ese nivel Sigue simplemente Genial Encuentro ya Sigue Regain control Regain control El juego de infinidad De veces No sé si jugarlo otra vez Y este es el juego de infinidad De veces No, qué demonios Una vez más Nos da daño Este también está Entre mis niveles favoritos Por cierto Es súper simple Pero es simplemente Muy bueno Y muy disfrutable Estos son niveles Que son fáciles Pero No son en plan Insufribles Ni nada Simplemente son Fáciles Y disfrutables A veces niveles Simplemente así Que se sienten bien Tienen buena música Y son fáciles Que no necesitas en plan Tener miedo Todo el tiempo A veces niveles Son también muy buenos Ahora viendo la parte Que no recuerdo nunca Cómo esquivar Esta es la parte Que nunca recuerdo bien Cómo se esquiva Oye, ¿era esta O era la parte Que sigue esta? No, es esta parte La que nunca recuerdo Cómo se esquiva Acá hay puntos seguros En medio La mayoría de esta fase Creo Que más no recuerdo Sí, ok Es cierto Es por alguna razón Parte segura Después que lanza Un único ataque ahí Acá la hit Porque yo solo sé Cuando desaparece Así que da un poco nervios Aún me sigue encantando Este efecto Que se encoge Y ahora es un cuadrado La persona Creo estos niveles De verdad Todo mi Más sincera admiración Y aprecio Ok, no sé si Quiero leer esta canción Lo estoy barbuceando Realmente Me da un demonio Esto lo estoy disfrutando Para música Realmente Me da un demonio Hice la letra Si si quiera Me sale cantar Yo lo estoy disfrutando Para música Acá se le paraba el scrolling No hay esto nada más Acá se le paraba el scrolling Pedazo nivel De verdad Pedazo Todos los niveles Que hace este creador o creadora Digo otra vez Yo me conozco El nivel de memoria Así que Siento que se dice Inmion Inmion también me encanta Quiero decir la misma versión De Inmion Porque la de Opie Sé que es una versión Distinta Aparentemente Inmion es el único nivel Que no he reaccionado Me parece Cuando jugué Los del Modo de Historia Uno de mis problemas Que me pedí Proyecto Arritmia Porque ese Lo había jugado Por mi cuenta Porque por lo menos La son se me buggeó Porque tenía otra versión Puesta La versión Legacy Creo No me acuerdo Así que El juego se quedaba Atorado con Opie Únicamente Así que Me parece que Amás reaccione A este nivel Creo Aún me sigue encantando Este patrón Este patrón Me recuerda a Rarity Pero los diamantes De ese patrón Hace pensar en Rarity Lo que así No me acuerdo muy bien De este nivel Creo que El único nivel Que me acuerdo Más Más Posiblemente Es de Perfect Machine Pero aún así Dudo que lo pueda Rankear X Porque es el más largo Y más Complicado A lo lejos Así que En esta parte Me acuerdo que tenía Una parte En la cual subían Los rayos Ahí Esta parte Creo que era No me acuerdo Había una parte En la cual se acomodaban Los rayos Esta parte Era Se acomodaban Justo para freerme La visita Oh Me acabo de acordar Que este es el nivel Que tiene Uno de mis patrones Favoritos De esta persona Si todos estos niveles De verdad Fueron creados Por la misma persona Que sigo pensando Que sí Porque tiene Un estilo Un poco Distintivo Para crear Y eso me encanta Entonces Este es uno De mis patrones Favoritos El que viene De los que he creado Exactamente Toda esta parte No sé No sé cómo se ve El bitrate Por cierto De vídeo Porque Aún a veces Patrones rápidos Se cargan Todo el bitrate Del vídeo Por cómo Tengo configurado El OBS El OBS No sé Si es en español O inglés Así que se me lenguó Todo Se viene Una parte Que me encanta Todo este patrón Me encanta Este patrón Es una de las mejores Cosas que haya visto En todo Proyecto Arritmia Y es Extremísimamente Simple Simplemente Me encanta O sea No me da paranoia Que salga Desde todo el medio Y tú estás En el medio Pero Aparte De eso Me encanta Otro rango X ¿Quedo? Y genial Ok Sigue Perfect Matching Después Cyber Party Y después City Patrol Pensé que después Sigue Cyber Party Y después Seguía Person Matching Pero Ok Person Matching Es un experto Con las cosas Es el más complicado No sé Como es City Patrol Pero sé Que Person Matching Es que siempre Vas a sufrir Que Bueno También me alegra Haberlos encontrado En la colección Así Así Porque estaba pensando Después Después de que termine La colección No puede liberar Espacio Voy a desuscribirme Esos niveles Que ya existen En el juego Por efecto Pero Primero Creo que no ocupan Espacio Porque cuando te suscribes El juego carga Los niveles Cada vez Así que creo que No es como que Ocupan espacios No que los niveles Están permanentemente En servidores Lo que me da un poco De paranoia Es que puede decir Que algún día Algo le pasa A los servidores O no sé Si los niveles Van a quedar Allí O no sé O si se puede hacer Respaldo No tengo idea No sé si Pero en Grima Se puede jugar Offline Si quiera Pero Aparte Si puedo seleccionar Cual nivel Sea que quiere jugar Si tiene que jugar Todos los demás Supongo Así que si También es bueno Me pregunto Si es que será Que solo algunos De los niveles Van a ser tomados Para el modo historia Oficial del juego O sea La persona Que quiera estos niveles Si la habrán contratado Para crear el modo historia Después Y solo no habrán puesto Los demás Porque ya sería Con él Demasiados niveles Como una prueba Supongo No sé Lo que da para no Y únicamente Es que toda la parte Del final Para eso siempre Me gusta tener Al menos dos golpes Sobrantes Porque la parte del final Es un poco tediosa Y se dan A través de eso ¿No se puede hacer A través de eso? Wait Claro que se puede hacer A través de eso ¿Qué demonios? Me parece que después De esta parte Viene la parte complicada Creo No me acuerdo bien Sí, creo que después De esta parte Que viene la complicada Que no me acuerdo Al menos después Viene Cyber Party Que es un nivel Mucho más calmado A menos que esto sea Una versión distinta De Cyber Party Ah Justo que a mi Parece la auto Esto no está yendo Nada bien Esta parte Que es muy tediosa Pero no en este momento Sino cuando empiezo a hacer zoom O sea No quiero decir Que es injusta Porque realmente No es injusta Es el mismo patrón Que está explotando Los textos Pero como no puedes Verlos Cuando hace zoom Esto Es que es muy tedioso Pero realmente Es el mismo patrón Así que Si me conoce A un patrón Es algo justo Supongo Pero acá Por ejemplo O el tiempo De reacciones Muy poco Directamente No puedes ver Donde están explotando Ahí por ejemplo Ah, algo es algo Realmente no he pensado En conseguir Rango X En este nivel Otra vez Es un poco Bastante insufrible Como para hacerlo O sea Me encanta Pero es insufrible Que si es Cyber Party Cyber Party Me encanta La primera vez Que fue Cyber Party Se me super buggeó Creo Otra vez Creo que es porque Tenía la legacy Versión o algo Y se me buggeó Y no aparecían Los proyectores Solo aparecían Los lasers Esos Bueno, no son lasers Son luces Pero Así que no podía Saber cómo se estaban Moviendo Y pensé Que Ah, ok Lo tienes que Presionar Algo así Pero no Sino que se me había Hiper buggeado Eso A veces no me diga Que tan alto Tengo que subir Para esquivar esto Pero no me voy a subir Tan alto Porque siento Que estos controles Son un poco Más rápidos Es que Yashu Van Bits Ah, entonces Si es que Yashu Van Bits Como anima un poco Tu personaje Y hace como squishy Cuando se mueve algo Y se ve que me parece Que son un poco Más despacio No sé Aunque con mando Yashu Van Bits Te puede mover A más de una sola velocidad Como yo juego Con teclado No puedo Pero La pregunta El propio Arritme Será lo mismo Ni siquiera Tiene compatibilidad No, si El propio Arritme Tiene compatibilidad Con control Que no me lo acuerdo Si, en plan Aparece en el inicio De juego Cada vez que lo abres Así que Esto jamás he sabido Cómo esquivarlo Así que Solo lo esquivo Haciendo dar Así Cada vez que está De punta Y ocupa menos espacio Acá es seguro Quedarse Entre los Sí, es que hay seguro Bueno, es seguro Es por los círculos Saltando Y los cuadrados Claro Y aparte Esto es seguro Quedarse Entre los espacios Esto No sé por qué Este nivel Viene después De Person Machine Cuando está más fácil Y más corto Realmente Bueno, es cierto Esta parte Esta parte Tiene un poco Entupible Esta parte Jamás he sabido Cómo esquivarlo Efectivamente Ahí estoy haciendo Dash A veces los frames De visibilidad Duran más Y otras no Eso es un poco Molesto Jamás me había pasado Eso antes En Proyecto Arritme Ok Esta parte Es fácil El final Es fácil Solo no lo gafé Flower Porque el final Es fácil Ok Eso se desaparece Pero no te distraigas Cuando te da Un último obstáculo No te da Un último obstáculo Me acuerdo Es difícil Esto Esto Ah, me encanta Cyberpacking Ah, ok Es interesante Mira, sería uno Que jamás había jugado Antes Cyber Cyberpator O City Patrol Pero hay una más En el pack Caras sorprendidas Este jamás Ni he oído la música Ni he jugado Antes Pero por lo menos No quiero Stage B O sea Que si te sirve Patrulla Stage A Lo sirve Una música De Shiron Pero no Consobe bien A niveles Me encanta Como esa vertencia Aparece Desde mucho Antes Pero Valden Para no Ya Ah, es una Telegraficación Eso simplemente Va a conocer Ciudad Ah, eso explica Por qué es la versión Original de Opias Eso lo voy a comentar Después Si es que la versión Original es la que Viene adelante Oh, 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 oh Esa luz Telegraficación Fiquísimo Ah, se llama City Patrol Literalmente Es una ciudad Me acabo de pillar Eso Y esa luz Es como Patrullando Oh, oh, oh Estoy en pésimo lugar El helicóptero ¿Cómo esquivo eso? Eso no sé Cómo esquivarlo Estoy intentando No tocar la ciudad Porque me da paranoia Pero capaz Si yo tengo que tocar What? Ok Ah, me da paranoia Estar en cualquier lugar En cierta falta La música Con el beat Podrías Hacer que se levanten El edificio Ah, eso es horio Ok Por favor Aparece arriba Arriba Gracias Otra vez Otra vez Las luces Uy, si de ahí Quizá me comien Estar del otro lado Pero no Porque Oh, ya parece En diagonal Ok Ay, pero Paralos Crawling Quizás es en mal lugar ¿Estoy en mal lugar? ¿O estoy en un lugar seguro? ¿Estoy en un lugar seguro? ¿Estoy en mal lugar? Ok Sabía que suponía Que estuviese en el centro No puedo decir Cuando es que está disparando Y cuando no Pero obviamente Cuando está Donde se puede ver Las líneas Cuando no estás disparando Me encanta Como estás Mientras En una ciudad Siento muy original Acá tengo que estar Haciendo en terpísimo Pero déjame Una oportunidad Para entrar Ok Esto es un poco Complicado Un poco bastante Complicado Esto Ok Ok Y me parece que era Acá puedo hacer Sí, sí puedo Ok Ah, esa era demasiado ancho Ah, heck me Por suerte tenía Más de un solo golpe De sobre allí Ok, con gran Supongo que es porque Es en teoría El final de la colección Pero ya no lo es Porque acá nos han marcado Un poco troll Así es el original De Opia Si pienso que voy a pedir Unico de este pack Que no está increíble Ok Pero creo que es la versión Original de Opia Porque el fondo Está en blanco Sí es la versión Original Porque no tiene Tampoco Después de los bordes Que aparecen En el nivel Que está por efecto Acá Sí, yo no he visto Como es la versión Original de Opia Por cierto Y me parece que Por un tiempo La versión original Fue la que estuvo También En el juego Por efecto Y el juego Fue cambiada Aunque no me da cuenta Que si Opia Haciendo un poco De todos los niveles Anteriores O No hubo Ok Ah, sí Es como te llamabas No hubo Y siempre se me olvida Es como ese nombre Si me mando el juego El lore No hubo Era algo así Como que En plan Se emociona mucho Cuando conoce Amigos nuevos O cosas así Y le dan como que Atacos en la colección Algo así Y le empieza a atacar Involuntariamente O sea A veces se emociona Es algo así Si me mando el acuerdo Es una historia Súper trágica Es el que vio a No hubo Como que no lo conocía Que estoy recordando mal O que Es que cada vez Que tiene un amigo Occidentalmente lo mata Porque empieza a atacar así Justo como atacaría un jefe Y empieza a ver La versión original Entonces Porque el fondo es blanco No sé por qué La decisión De que el fondo sea blanco Realmente no se Porque le siento Curioso un poco Él lo esquiva re mal Pero bueno Perdón Ahí había salido El láser Cuando Ahí había pasado El láser Cuando me golpeó Eso Pero bueno Aunque no puedo Solo girar El nuevo O que sí puedo Y esta vez Es un poco más fácil Eso Bueno Me acuerdo Que viene una parte Que no tengo Ni más ni idea De cómo esquivarla O sea Sabía cómo esquivarla A perfección Pero ya no me acuerdo Un demonio Como la accederá Esta parte No es Aunque también Porque si tienes Un poco De patrones Un poco raros Ahí Está Tegrificado Ahora En El nivel Que está Por defecto Wey No hay un checkpoint Antes de esto O sea Si es que Mueres otra vez Desde el último checkpoint Por favor Dime que Paso uno de esos días En el cual Tengo suerte Y Prometidamente Empiezo a esquivar Bien esto Porque esta parte Jamás recuerdo Cómo esquivarla Bien Si parece que Estos son los dos días En los que tengo suerte Y repentinamente Me acuerdo Por pura memoria muscular Cómo esquivar eso Es lo que decía Que ahora Tiene sentido Que esta parte Sea así Si es que El nivel anterior Es Cyber Patrol El problema Tendrá que ver Con un logro O algo así Vamos a ver Si esto Es más fácil O más Ok Ok Bueno es más fácil Que la parte final Que está ahora En el nivel Por defecto Wey Si es que Han quitado Cyber Patrol Tendría sentido Que modifiquen La parte final Así que Posiblemente No hayan incluido Todos los niveles En el modo historia Perfecto O cual es un poco Una pena Porque Running In my head On my head No me acuerdo Cuanto entonces Es uno de mis niveles Ah Running my head Ok Tiene que ser Mi nivel favorito De este creador O creadora Ahora Ok Esta es la segunda Colección Entonces Que La mitad De jugador Porque por defecto Ya está en el juego Pero Segunda colección Que juego De prensa Arrhythmia También me va fascinando Esta se siente Un poco más Vanilla Porque Blackheart Tiene una identidad Propia Y todos Los demás Que tiene historia También se siente Que tiene una Super identidad Propia Y esto Sigue siendo Un poco más Vanilla En el estilo Yasha Van Beats Pero el estilo De Project Arrhythmia O sea Con más colores Más defecto Todo eso No se siente más así Como el estilo Más Vanilla Posible en Project Arrhythmia Lo que lo demás Se siente más Como more historia O algo así Pero he amado He amado esa colección También Como digo La pura razón Por la cual estoy jugando Project Arrhythmia Otra vez Es Quiero dejarlo Que esta música La pura razón Por la cual estoy jugando Project Arrhythmia Otra vez Dos semanas consecutivas Es porque Amo Project Arrhythmia Y quería Un poco más De diversión Con esto Que otra vez No planeé hacerlo Semanal No sé si lo Vaya a hacer Pronto otra vez Porque Project Arrhythmia Es un juego Que me encanta Que a veces Olvido justamente Cuanto me gusta Así que quizás Lo hagas pronto En algún momento Pero básicamente Amo Mucho esto ¡Suscríbete al canal!